¡Hola chicos! ¡Hola, bolerita! Bien abrigada. Sí, después de una semana que he tenido enfermita toda la semana pasada, que he estado mal, por eso no pude ni grabar. Todavía he sido enfermita, pero aquí estoy. Bueno, estamos en esta ocasión en el bocato, en la terraza, aquí en el segundo nivel. Y queremos venir acá, estamos frente a tu chamba, amiga. Sí, para variar. Oye, es frío fuerte, ¿no? Sí, hace un montón de frío, la verdad, así que vayan abrigándose porque empezó el invierno oficialmente, ¿sí? Así es, sí. Bueno, y este último fin de semana en Arequipa, nuestro amigo Ian Marco estuvo en un concerto espectacular. Uy, sí, fue lo máximo. Estuve en la buena aventura y les cuento que estuvo llenísimo, lleno total. La gente corrió, cantó, lloró, se emocionaron. Tuvieron besos, abrazos y demás, todo gracias a Ian Marco. Bueno, y la gente en tanta emoción, miren, miren, miren lo que trajo Menuno Carlos de su último viaje a Lima. El CD, el último CD de nuestro amigo Ian Marco, versiones, ¿ya lo habías visto? Sí, ya lo había visto, la verdad, acá no la venden, pero sí, ya lo había visto. Pero llega, llega muy bien. Sí, ya está por llegar y tiene, pues, este álbum de versiones, es una recopilación, unos covers de las mejores canciones. De otros artistas. Claro, que para Ian Marco marcaron mucho su vida, ¿no? Y está, pues, este capillito de Lely, esta almohada, cartas amarillas, perfil. Y la famosísima Domitila. Domitila, pero en una nueva versión así medio jazz, blues, muy, muy buena, la verdad es que sí. Sí, se lo recomendamos. Bueno, amiga, también hay que dar un poquito, ah, te cuento. Dime. Ya nos llamaron de Mistura 2013, ya mandamos todos los documentos y ahí el más feliz estado es Frank. Frank, ¿sí o no? Ah, ya, gracias a la gente de Mistura. Yo, mira, les voy a notar un secreto, chicos, pero todos los años, esos dos últimos años que hemos asistido a Mistura, en esos meses de septiembre, ¿no es cierto? Sí, septiembre, sí. En esos meses, no sabemos cómo, pero Frank sube unos 10 kilos por lo menos. 10 kilos. ¿Sí o no? El año pasado fuimos de los 6 días, fuimos 3. Él ha pedido, por favor, quedarnos toda la semana. Ok. No, se tomen muy bien. Tu pedido sonárdenos, entonces, fresita, a partir del septiembre, empieza Mistura y se van todos por allá. Gracias a la gente de Mistura, a Roger Arakaki, por todo el cariño, y ya estamos encaminados para este año a Mistura 2003. Así es. Bueno, y empezamos, empezamos a ver qué es lo que tenemos en la ruleta. Y luego. Hola amigos de Habla TV Estamos en una mañana con solcito Ahora en invierno, que bien que papá Dios Nos regale este solcito Y hemos venido a un paraíso de las motos Ahí como Terry que me ayuda en cámaras Ahora que tiene su motito Honda Estamos precisamente en un concesionario autorizado Honda aquí en Tagna Estamos aquí en el cono sur con nuestra amiga Ritzi Escobar, Ritzi bienvenida Gracias por la invitación Ritzi ¿Cómo estás Rodolfo? Un gusto tenerte aquí, un privilegio en realidad Bienvenidos a todos los amigos de Habla TV Aquí a este mundo fascinante De las motocicletas Nuestra tienda Mi Rica Moto está siempre a vuestro servicio Y hay muchos otros clientes Que también les debe gustar mucho Honda, como tú sabes Por trascendencia, es una marca de renombre Pues ahora nosotros lo tenemos a su disposición No solamente al contado, sino que también al crédito Ya les voy a contar más adelante cómo hacerlo Hace un ratito fuimos a ver ahí el servicio técnico Ahí nos subieron una especie de mesa hidráulica Ahí va la moto Estamos viendo imágenes de fondo Acá tienes todo para poder atender a todo tipo de público Así es, tenemos todo lo necesario Para darles el trato que ustedes se merecen El mejor trato del mundo Tenemos el trato más adecuado para sus motocicletas En vez de repararlas en el suelo Las reparamos con las mesas hidráulicas Los mecánicos tienen una manera de tratar más ergonómica Sus motocicletas Capacitadas Y son desde luego capacitadas por el mismo servicio Que tienen motorizado de Honda Así es que cuando gusten Estoy aquí para servirles Y todo, todo lo cierto Definitivamente la motocicleta Como bien sabes Rodolfo Es el medio de transporte mucho más económico Que jamás vamos a poder encontrar en otro lugar ¿Podemos compararlo con un carro? Definitivamente no Porque el rendimiento que tiene en cada galón de combustible Definitivamente es buenísimo Miren, nosotros estamos financiando las motocicletas Cualquiera de los modelos por medio del Credit Coast Es un convenio de motos que tenemos Justamente Team Motos Que acabamos de ver allí en el globito Y puedes llevarlo al crédito con ellos A sola firma Si es que tuvieses ventana comercial De no ser así También lo puedes llevar con un inicial De solamente el 18% Eso varía de verdad Sería cuestión que vengas Solo necesito el número de tu DNI Para poder filtrarte Y ver si te podemos dar la motocicleta En no más de dos horas O de no ser así De repente previa evaluación Por un periodo de uno o dos días Queridos amigos de Habla TV Nosotros estamos ubicados en la avenida Bohemia Tacneña, Manzana 1, Lote 1 Pensamos justo del óvalo de la cultura Y el control de humos Casi al medio En nuestra ubicación Muy estimulante Si por ahora no llegas a copiar la dirección Aquí abajito sale el logotipo Como debe ser La dirección y hasta el Facebook Para que puedas ubicarlo Y para que te metas a este mundo grande De las motos Muy pronto se viene un evento grande Creo que van a haber como 400 motociclistas Y que hay gente que quiere renovar motos y todo Y también vamos a estar ahí metiditos en este evento Nada, gracias por la invitación Y muy pronto nos volvemos a ver aquí Para conocer más de todo el mundo de las motos Claro que sí Rodolfo Bueno a todos ustedes queridos amigos No se olviden de visitarnos En la avenida Bohemia Manzana 1, Lote 1 Mi rica moto a su servicio siempre Bueno motos hasta hay Los famosos mototaxis Y motos así como la que a mi me encanta Esta moto de acá La XR 125 L Me la voy a comprar Bueno chicos nos vemos Chau No llegas solitos No te encanta que nos digan Como hacen nuestras canciones Viniendo de pasmeros Acepta el reclamo Ay 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 Aquellas épocas Tu tiempo Tu tiempo Claro Oye Fran se subió una moto Te cuento Ah si No sabemos con quien Y sobre todo cuando es así Cuando le vende el cuello Deja huella De la moto Bueno ¿Dónde te harás metido? Te cuento que estamos Acá en el bocato Como ya han podido ver Y más allá está el termómetro De cristal El marcador El marcador perdón El marcador de cristal Que las chicas de cristal Todas simpáticas Las niñas Está en el pasaje vigil En San Martín Ahí está el marcador Puedes pasar Y puedes ver ahí El digital Y tienes que comprar Tu chelita Comprar tu lata Y sale un código Ya pues más rato Vamos a explicar muy bien Pero tienes que ir marcando Y al final Tacna Para que Tacna gane Una de las pistas cristales Vamos a explicar Cómo es esto Te cuento que El otro día Llegó un amigo de Costa Rica Y nos fuimos a la cava Del parrillero Qué rico se pone La cava del parrillero Sí Por ahí Él quiso de noche Fuimos como a las ocho De la noche Él quiso Ese antojó Una corrinita También Te pueden atender De noche Con pescados y marescos Pescados y marescos Y si vas de día Y quieres comer Un tiradito Un cevichito Te vas acostadito ¿No es cierto? Amar adentro Te vas amar adentro Y comes buenísimo Che Estamos corriendo A la siguiente ruleta Vamos a ver Qué tenemos Bienvenidos amigos De Habla TV Gracias por venir A Bocato Hoy vamos a prepararles Dos tragos Que los tenemos En nuestra carta Y son espectaculares Agarro el vodka Absolute Y hago Una bolsada De vodka Para preparar El punto G Disculpen por olvidar Lo llenamos Lo servimos Que serían Tres cuartos Del perfecto amor Media onza De curacao Coñac Una onza Dos onzas De luxe Cinco cubos de hielo Lo batimos En la shaker Alza Tres Dos tragos Y los abrimos La cenita Y listo Esta terminada el punto G Y para coronarlo un magosquino Y esta listo el trago Y ahora le preparamos el segundo trago Que es el oro negro Y prosigo Vodka Dos onzas de vodka Amarula Una onza Dos onzas de leche Y una cucharada de crema de coco Cinco o seis cubos de hielo Los abrimos con el shaker Y lo batimos Se batea hasta cuando ya no se siente el hielo Listo Adornamos la copa margarita con foch Le echamos canela Y unos sorbetes Y listo Tenemos oro negro Gracias amigos por visitarnos Y vengan a Bocato cualquier día Amigos chilenos y peruanos Mi nombre es Giancarlo Farraga Y yo estoy aquí para atenderlos de lunes a sábado Y gracias por venir a Bocato Chao Bueno y como estamos aquí en Bocato Los chicos nos invitaron a conocer sus mejores traguitos Claro, suerte en los tragos Y estuvimos aquí entre capas y amigos Y lo hemos pasado muy bien Tenemos traguitos muy ricos Así que si ya saben Quieren un momento de diversión Quieren pasar la vida entre amigos Somos un traguito Quieren ver en los partidos Todo lo pueden hacer acá en Bocato Y con un ambiente remodelado Remodelado Está chévere Los baños están bien En el tercer piso hay una nueva batería de baños Para damas y para varones Muy, muy chévere Todo está muy bonito Así que ya saben Recomendado Bocato Bueno, agradecer también entonces a Altursa Porque Altursa nos lleva todos los días Sus salidas a las 2 de la tarde A Lima Y de verdad es que viajas mejor que un rey Hay una nueva promoción que dice Vas bien, regresas mejor Tienes el 25% de descuento Ah, en pasaje de retorno O sea, te cuesta más o menos 95 de ida Y de retorno te sale 75 Ah Sí, sí, sí 95 A solo 95 soles Tacna Lima Y Lima Tacna 75 soles Claro, o sea, te sale de regreso Ojo, la promoción es solo valida Comprando ida y vuelta Ok Y hasta fines de este mes de junio Bueno, muy buena promoción de Altursa Bueno, y antes de ir a la primera pozo comercial Hay que agradecer a los amigos de Cristal, por supuesto Saladita, que rico Claro Siempre las cervezas en invierno en Alaska Debe tomar el agua Porque recuerda que Hay una nueva campaña Tienes que mandar Abre y destapas tu A ver, destapas tu chelita A ver, lean acá Dice Envía el código de tu chapa Y tu ciudad Más tu ciudad Envía web O mensaje de texto gratis Al 28728 Y gana 28728 O ingresas a la web ¿Cuál es? www.28comosedebe.pe Y pones Y luego escribes Este código de 8 dígitos El que sale acá 8 dígitos Y pones seguido La ciudad Tacna Así que si tú quieres Tenar tu fiesta aquí en Tacna Porque obviamente Todos queremos pasarla bien Con Cristal La ciudad de la La ciudad del patriotismo Tenemos que estar enfocados Tenemos que disfrutar Como se debe Así que Vamos a hacer un salud con Cristal Mientras nos vamos A la conferencia del Perú Y recuerden que Tomar bebidas alcohólicas En exceso Es de mí Así que nos vamos A la pausa comercial Y ya regresamos Saludos 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 Saludos